Es el primer cumpleaños que pasás sin él. Debe ser complicado. Se te debe venir toda la historia. Tu historia con ella, el embarazo. La verdad que estoy mucho más tranquilo. Es decir, ¿qué voy a hacer? No tengo mucho para hacer. Ella seguramente lo quiere al bebé. ¿Estás con psicólogo? Estoy... no. ¿No? No. Tu nueva novia entonces. Fundamental, te diría. Divina tu nueva novia. Eva, bajo perfil. Sí, bajo perfil, pero a mí me... Te levanta el perfil. Me acomodó bastante. Estaba medio perdido. Pero bueno. Se te ve. Se te ve mucho más tranquilo. Vamos a ver el video que trajo Ariel Díguan para Ian en el primer cumpleaños que no comparta. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta sueño. No quiero andar así. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, te vas. No quiero andar así, me sobra el aire. No quiero estar aquí, me sobra el aire. cuando mis hijos me preguntaban todos los días y yo trataba de evitar el tema de hecho lo evitaba mucho, totalmente y yo dije no, tengo que hablar con los chicos porque tienen algún... yo estoy viviendo a 10 cuadras de mis hijos, estoy todos los días con ellos como me recibo a almorzar con ellos yo siento que es mi hijo no sé si es un problema o no pero bueno yo creo que en algún momento la madre se va a dar cuenta que es una locura sentís que en algún momento van a poder restablecer un vínculo, aunque sea no con ella, pero... no, pero un vínculo normal como para poder ver al bebé claro, tiene miedo no sé, que Raquel, que le vamos a... no sé, no sé qué le pasa por la cabeza vos dijiste muchas cosas, Ariel yo no voy a repetir nada, todo lo que dije lo pienso y si ustedes me extrañó que ustedes no hablen a algunos periodistas que he dicho de boca de Francisco él sabía todo entonces vos me decís dije, sí, dije lo que dije podría haber dicho mucho más bueno, pero ves pero... pero qué tiene que... pero no, pero escucha a mí cuando salió el ADN de Francisco o el mío me mandaban cartas de documento a ella, la madre que yo no podía hablar y con encima que yo no puedo hablar no tengo... yo la verdad quiero que sea feliz ella con Francisco, sin Francisco que cuida al bebé está perfecto obvio que esté bien el bebé ahora, chicos, tal chico me parece que no tienen que ellos vayan y le pidan en su casa que quieren ver a su hermanito es una locura que digan no, voy a hablar con la psicóloga a ver si lo hace bien hay algo que es innegable que es ver viendo esas fotos del momento del nacimiento del nene etcétera, etcétera, etcétera cada momento que vos viste con él no es ficción eso es un momento real es la vida del nene es tu vida y es la vida de ella estaría bueno que más allá de las diferencias ella pueda entender que la felicidad del nene también depende del vínculo con Ariel y sus hermanos sobre todo también ¿no tienen nadie en común que los pueda acercar? y no, porque los que estaban en común no fueron más en común